minutos más automática si para que termine la partida la fuerza que todos vayan a superficie eso no sabía la única manera de que la partida se alargue de superficie es que literalmente estén en un empate los dos equipos antes podía durar horas la partida o sea técnicamente si puede llegar a un punto donde es imposible ganar si es que magia negra pero quedan tablas ahora todo depende de que el 106 sepa jugar porque no tengo ni la menor idea de quedarse ahí arriba esperando a ver si que alguien sale del asesor que había otro con tu nombre que se llama no bueno creo que ya va a explotar la verdad hubo bastante que no pueda matar porque el 106 sabe esquivar algo horas 1-1 2-1 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 1 1 1 1 2 1 2 3 1 Se va a morir Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere A más de que se quede sin balas No, no, no No te suicides cabrón ¡En serio te encuentro! ¡No, no, no! ¡Lo maten, lo maten! ¡Hueve! ¡Oh, oh! ¡No, no! ¡Uno, no, no! ¡Ecesito! ¡Sieco, cuatro! ¡Sie, dos, uno, uno, uno! ¡Uno, no, no! ¡ segura, segura! 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2... ¡Suscríbete al canal!